Viva la más fascinante experiencia en un lugar espectacular. Franjeado por 2 kilómetros de la mejor playa de Punta Cana. Lujosas habitaciones. Exquisita gastronomía. Modernas opciones de entretenimiento y relajación. Y el reto de un campo de golf profesional de 18 hoyos. Lo mejor que un todo incluido puede ofrecer las 24 horas del día en la República Dominicana. Todo distinción. Todo espectacular. Todo inolvidable. Todo está aquí, en el Barceló Bávaro Palace Deluxe.